Saludos Perú, estamos en ruta, empecemos a recorrer juntos nuestro maravilloso país. Y esta edición la iniciamos en Pisco, costa sur del Perú. ¡Estamos en ruta! Sí, estamos en ruta Pisco y vamos a Playa La Mina, una de las más hermosas y concurridas dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Un mar calmo de blanca arena que los veraniantes disfrutan. Se ubica a 45 minutos de la ciudad y hay que ir en movilidad propia. Está también Playa Roja, llamada así por los guijarros de ese color en su orilla, que indica la presencia de hierro en alta concentración. En Paracas tenemos una diversidad de sustratos. En Playa Roja podemos ver, digamos, el sustrato, que son un conjunto de piedras de diversos tamaños, que no es arena como manifiesta, que es producto justamente de la evolución de la propia tierra. En la zona de Playa Roja vemos esos farallones que tú dices, conforme va el tiempo y las olas del mar lo van degastando. En el caso de las minas vemos una placa que es de color amarillo y otra que es de color negro. Ahí hay una falla geológica donde muestra cómo se han juntado, digamos, en alguna época de la historia de nuestra tierra o de nuestro planeta, cómo se han juntado esas dos placas. Estas formaciones rocosas tienen más de 300 millones de años, erosión que ha pulido la roca viva hasta convertirla en delgadas y quebradizas láminas. Naturaleza pura que hay que sentir y que nos lleva a un estado de paz y tranquilidad. Tranquilidad que nos acompañará durante nuestro recorrido por la cuenca del río Pisco. Un valle fértil cuyos frutos se puede comprar a la vera del camino. Empecemos por Humay, que tiene en Luisa de la Torre a su santa popular, la Beatita de Humay. Es muy milagrosa y ella es, bueno, algo sagrado para nosotros los humayinos. Ella a diario realiza milagros. Gracias a ella estoy caminando nuevamente. Estoy muy agradecida a la niña Luisa y todos los días que me restan de vida le estará agradecida. A pesar de no ser una santa oficialmente reconocida por la iglesia, descansa eternamente en el Templo del Pueblo. Estamos a 35 kilómetros vía Los Libertadores. Humay es un distrito histórico, natural y religioso. Lo invitamos a todos. En Humay está también lo que fuera la Casa Hacienda Montesierpe. A propósito de sierpe, de serpiente, más adelante hablaremos de una extraordinaria que aquí encontramos. La Casa Hacienda está rodeada por enormes ficús que tienen más de 200 años. Es su capilla la que presenta mayor deterioro, pero aún se observa la pintura mural en algunas de sus paredes. Todo lo demás se conserva en buen estado. Al no haber quien las perturbe, gorriones y golondrinas nidifican aquí. Han hecho sus nidos de barro en la parte alta de los arcos y vuelan en un ir y venir, alimentando a sus hambrientos pichones. El estilo es neocolonial. Se piensa ser un hospedaje. Hemos visto parte de la Casa Hacienda. Y bueno, es una maravillosa idea. La familia está haciendo los esfuerzos, pero un mensaje desde la Casa Hacienda a la familia Montoya. Hagámoslo con mayor celeridad. Hay que invertir en este maravilloso monumento para que los turistas que llegan a Pisco tengan un día adicional en esta zona maravillosa, donde todo el año hay sol. Humay es un distrito pequeño, pero vaya que guarda grandes atractivos. A la Beatita, sus favores y la Casa Hacienda Montesierpe, hay que sumar Laguna Morón. Un espejo de agua de 16 hectáreas de extensión, formada por filtraciones subterráneas en pleno desierto. Es un oasis que da vida además de peces, alto toral que circunda la laguna y que paralelamente es fuente de trabajo para algunos lugareños. Este se llama Totora Blandito, con este se teje, se tramea. Cortamos, le hacemos secar a los 15 días, lo recogimos a tiempo frío, 15 días. Tiempo calor, 10 días, 8 días. Tengo ya 64, ya tengo más de 40 años. Flor de Totora, que al secarse, asegura la conservación de la especie, diseminando su semilla en complicidad con el viento. A Laguna Morón se llega en combi a 3 soles el pasaje, hasta el anexo de Bernales primero. En ruta vemos algodonales cuyos capullos ya maduros muestran la fibra vegetal. Plantas de algodón cuyo verdor contrasta con el de las altas dunas alrededor. En Bernales hay que tomar el servicio de un taxi cuya cifra hay que negociar para que nos lleve hasta un área próxima a la laguna y nos espere. Una caminata de 20 minutos y estamos en Laguna Morón. ¡Estamos en ruta! Mientras recorremos la cuenca del río Pisco, penetrando hacia el este, vemos la planicia inclinada que se formó geológicamente hace unos 40 millones de años. Es producto además de fenomenales aluviones que se sucedieron en este acantilado ribereño. Fue aquí, en esta plataforma geológica del valle, que hace 6.000 años se inició la domesticación de animales y nació la agricultura. Los hombres empezaron a dejar de ser recolectores. Hoy se siembra palta hash de exportación, lo que posibilita una mejor calidad de vida a los agricultores. En este valle estamos sembrando palto, uva, maíz. En este tiempo estamos ahora sembrando la mayoría de palta. En Huanca nos estamos produciendo más o menos un promedio de 400 a 450 toneladas de palto. Palta hash al año. Este año nos está yendo muy bien en lo que es las ventas, en los precios. En el kilómetro 76 de la vía Libertadores está el centro poblado Fuente de Oro. Aquí encontramos figuras en piedra de una data aproximada de 2.000 años antes de Cristo. Felinos. Monos. Camélidos. Representaciones homorfas y antropomorfas. Una biblioteca pétrea que guarda la iconografía de los diversos asentamientos en este corredor que une la costa con la sierra y la selva. De entre ellos destaca este felino andino, semanas atrás registrado por la Asociación Peruana de Arte Rupestre y que ahora, por primera vez, se muestra en televisión. Son grafías hechas por nuestros antepasados sobre las piedras, en el cual nos demuestran todos sus quehaceres, sus ideologías plasmados en la piedra. Lo cuidamos, hemos acondicionado un poco para que esté presentable para el turista. Es libre, el turista puede venir y nosotros lo podemos hacer un debe guiado. Historia más reciente es la que encierra Tambo, Colorado. Este centro administrativo fue construido después de 1470 de nuestra era y permitió un mejor control del área conquistada por los incas. Todo este monumento estuvo enlucido y pintado en tres colores, blanco, amarillo y rojo. Sus habitaciones, muros y hornacinas, aún conservan el pigmento. Estar aquí es emocionante. Su construcción es base de piedra y hacia arriba el famoso adobe o material de la costa, ya que cuando los incas llegaron a estos lugares, encontraron que los antiguos pobladores de la costa del Perú, los yungas o también los chinchas, ellos construían sus edificios y sus patios y habitaciones utilizando el material que era el barro. Los triángulos que pueden ver en la parte alta es una influencia más o menos de la cultura chimú, pre-inca, de Chanchán. Como los incas cuando llegaron a esta zona no conocían la técnica de la construcción en adobe, se cree o se piensa que ellos trajeron artesanos y personas constructoras en adobe para acá, y motivo por el cual se puede deducir que esos pequeños balcones tipo red o maya eran de esa forma construidas por esas personas que vinieron del norte. Según los arqueólogos, es la zona arqueológica mejor conservada en la costa del Perú, hablando de época inca. Si viene por la cuenca del río Pisco, Tambo, Colorado, es de visita obligatoria. Kilómetros arriba nace el río Pisco, de la unión del Ticrapo y el Guaitará, y hacia Guaitará vamos. Es verdad, Guaitará pertenece a Huancabelica, pero estamos cerca y no podemos desaprovechar la ocasión de visitar su iglesia, construida sobre piedra inca. Por esta parte, el inca Pachacute pasa en conquista hacia la costa, pero antes hace una de las estructuras maravillosas que se encuentran en esta parte de Huaytará, como Templo Inca o Palacio Inca o Templo al Sol, o denominado también como Lugar Administrativo. Esta estructura data pesa aproximadamente del año 1440 y se convierte como Templo Cristiano a partir del año 1536. Las hornacinas tienen tres niveles, tres fondos o tres jambas, como se denomina en arqueología. En el interior vemos tres hornacinas de forma prismática. Estilo prisma que está considerado por los estudiosos como único en su género. El inca construye una de las estructuras con los mejores diseños. Tan solo por esa razón tiene esa particularidad de forma prisma o triangular. Justamente el Chinchayzú está pasando por esta zona de Huaytará. En el Museo de Huaytará se mantiene y exhibe hermosas piezas, no solo cerámicas, también tejidos y textiles plumarios con cuentas de lápiz lázuli, plumas de loros, pariguanas, guacamayos y otras aves entorchadas sobre un llano algodón. Las piezas han sido donación por parte del coleccionista Samuel Espinoza Lozano. Por lo tanto, el museo también lleva el nombre del coleccionista. Y son cerca de 600 piezas, cerámico, material textil, material óseo, defiliación cronológica, lo que es huari, lo que es también local. Tenemos también especímenes inca. Los trabajos que se realizan, el registro del material, la constatación del material y la conservación preventiva, que es en la cual se dan las mejores condiciones para que el material no se siga deteriorando. Estamos en ruta, estamos en ruta. Estamos en ruta, estamos en ruta, estamos en ruta, estamos en ruta. ¡Estamos en ruta! ¡Estamos en ruta! ¡Estamos en ruta! Si estás en ruta, estás viviendo Perú. ¡Estamos en ruta! Uva para producir vino y pisco se cultiva en la cuenca del río Pisco. No es casual que en este valle un anexo se llame pámpano. Pámpano es el primer brote de la uva, el sarmiento tierno de la vida. Y es aquí donde se empezó a producir pisco, se cuenta, durante la colonia. Siglos después, José Carrasco es un respetado productor de pisco artesanal. Yo no he estudiado para eso, no, yo he aprendido así, mirando a otro más, he trabajado así y de ahí he aprendido. Este alambique debe tener más de 150 años, porque ha sido uno de los primeros alambiques. Aquí le vamos a medir el grado de alcohol al pisco. Acá tenemos el alcoholímetro y acá tenemos todavía el grado de alcohol que está en 50. Todavía le falta bajar. ¡Salud, José! ¡Salud! ¡Suscríbete! Por ti, por tu producción de pisco, por los pisqueños y porque sigue esta tradición de elaboración de nuestro destilado de bandera. ¡Salud! ¡Salud! Quien desee de comprar los productos de José, puede hacerlo en el kilómetro 42 de la vía Los Libertadores. Poco más arriba, puede seguir disfrutando con los riquísimos y solicitados alfajores que aquí se elabora. Cuando vengan a Pampa, donde en el kilómetro 80, en mi restaurante, aquí les ofrecen los mejores alfajores del valle. Como estos alfajores no hay dos. Lo hago con bajar blanco puro. Este valle guarda un misterio en la llamada Franja de Hoyos. Una serpiente que repta entre los secos cerros hacia la parte más alta. Y que, como las líneas de Nazca, se aprecie en toda su magnitud, desde el aire. El doctor Ferruccio Maruzzi, investigador de la Universidad Peruana de Arte, Orval, trabaja en ella. Esta franja tiene un ancho mayor de unos 38 metros. Y tiene un ancho menor de unos 4 metros 50. El largo es de 1.564 metros. Los agujeros que conforman esta estructura o este mega arte situado en estas colinas del desierto, tienen entre 80 centímetros de diámetro hasta 1 metro 60 como máximo. Tiempo atrás, en una cadena de televisión internacional, se sostuvo que naves extraterrestres perforaron estos cerros en busca de mineral. Nada más inexacto. Esta es una estructura indudablemente intencional hecha por el hombre. Es una composición de estructuras de hoyos similar a las que presentan las escanitas que aparecen en la piel de la serpiente. Y desde el aire, la hipótesis del doctor Maruzzi cobra aún mayor fuerza. Entonces, es posible hablar de que esto representa a una serpiente. Además, porque en el mundo prehispánico, la serpiente tenía una significación especial. De ser el ente que unía el caipacha, o sea, el mundo de la superficie, el mundo que pisa el hombre con el ucupacha, o el mundo de las oquedades. Este tema podríamos cerrarlo señalando básicamente que aquí hay todavía un misterio por descifrar. Inclusive, lo que yo he planteado, que este es un sitio para los rituales al agua y a la fertilidad, es finalmente una hipótesis. Que yo me he aproximado a verificar la hipótesis, sí. Pero que yo pueda decir que he confirmado plenamente eso, no. Tal vez sea ese misterio precisamente lo que hace de la franja de hoyos de este megaglifo un lugar mágico. En 1929 fue fotografiado por primera vez por la expedición Chipy Johnson por un tema de desastres naturales que hubo en el país. Actualmente, este programa está sacando una nueva forma de ver la franja de hoyos. Este es algo nuevo. Se presenta por primera vez en televisión. En esta cuenca estamos preparando, después del convenio con Pisco, de hacer todo el circuito turístico de Pisco, el Valle de los Libertadores. Es decir, que en lugar que una persona pasa un solo día en Pisco, puede dormir en Pisco, puede subir a ver la franja de hoyos, puede subir hasta Huaytara, y por fin puede gozar dos, tres, cuatro días de una tranquilidad. Y realmente es una paz, es una belleza, es un nuevo circuito turístico. Hay que hacer la marca Pisco, hay cosas interesantísimas, porque lo que falta acá es que la gente viene y pasa, no ve lo que es. Orval tiene una carrera única para el continente, norte y sur. Orval forma gestores de desarrollo nacional, y por lo tanto el pueblo se ve autosostenible. Pisco, puerto de la libertad, cuna de la bandera. Cuenta la historia que el libertador José de San Martín soñó parihuanas en vuelo, de cuyo plumaje blanquirrojo tomó los colores de nuestro sagrado pabellón. Pisco fue escenario de la primera gesta libertadora, digamos, por el generalísimo José de San Martín. Aquí se inició el primer grito de libertad por la independencia del Perú. No podemos hablar de Pisco si no hablamos de San Martín. El 7 de septiembre de 1820 llega a San Martín, a la Bahía de Paracas, al mando de la Expedición Libertadora. Una estatua ecuestre en la Plaza de Armas lo recuerda. Es también frente a la plaza donde está el antiguo Palacio Municipal, una joya arquitectónica que el terremoto de 2007 afectó. Será restaurado y convertido en el Museo de la Ciudad. Lo que ustedes aprecian en el programa En Ruta es para que ustedes lo disfruten. Visiten Pisco, los esperamos con los brazos abiertos. Vamos a presupuestar en Ruta Pisco. El pasaje en bus desde Lima cuesta 25 soles. Se consigue habitación de hotel 3 estrellas por 50 soles la noche y por igual monto para la alimentación del día. A la carta, vamos bien. De acuerdo a cifras del Mincetur, el turismo creció 7% en 2013 en la provincia de Pisco, región Ica. ¡Suscríbete al canal!